El sabor de Juanito y Zuruco, inovación Y arriba voy, voy y voy, y abajo estoy, soy y soy Arriba voy, voy y voy, y abajo estoy, soy y soy Arriba voy, voy y voy, y abajo estoy, soy y soy Arriba voy, voy y voy, y abajo estoy, soy y soy Arriba voy, y abajo estoy, soy y soy Arriba voy, y abajo estoy, soy y soy Arriba voy, y abajo estoy, soy y soy Baila los Fidelinos, baila los Fidelinos Saca la piña ¿Y dónde está la familia Rodríguez? Hey, hey De arriba voy, voy y voy, y abajo estoy, soy y soy Arriba voy, voy y voy, y abajo estoy, soy y soy Hey De arriba voy y arriba Vengan los aplausos, los aplausos